Hoy se cumplen 34 años de aquel 2 de abril, de aquel desembarco de tantos sueños, de tantos proyectos de jóvenes, de hermanos nuestros que tuvieron que ir a defender aquellas tierras tan distantes que no hay duda, que son nuestras tierras. El pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. Y bueno, la verdad es que para nosotros es un honor. En primer lugar, que nos vamos a tener honor, pero también que estén en tres ciudades que recorren nuestras halles, que estén permanentemente a disposición, dirigiendo clubes, acompañando a los clubes. A los colegios, a las instituciones, a cualquier actividad de deficiencia que se lo solicite, siempre está. Porque no tengo dudas de que tenemos que seguir trabajando y gestionando para que nunca más tengamos que pasar por lo que ustedes tuvieron que pasar. Así que de mi parte, simplemente eso, agradecerles infinitamente por lo que tuvieron que pasar, por lo que tuvieron que vivir y por lo que dejaron seguramente en aquella tierra, por la defensa de nuestra tierra. Pero también, vuelvo a repetir, por lo que hacen por nuestra ciudad todos los días. Gracias. 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 Gracias.